hola hola mis binarios favoritos vamos a seguir creando la aplicación para su emprendimiento y vamos a continuar con creación de catálogos por si no les quedó claro en el primer vídeo que fue nuestro primer catálogo el de productos el más importante es lo que están viendo aquí donde podemos agregar el código del producto su descripción el precio y todos los detalles que ustedes requieran porque recuerden los emprendimientos son diferentes los productos que ustedes están comercializando son muy diferentes entonces esto que estamos viendo aquí apliquenlo y si tienen dudas ya saben que ahí estoy en la caja de los comentarios siempre respondiendo a todas sus dudas vamos a seguir creando catálogos y para eso pues vamos a seguir utilizando app sheet y nuestra base de datos en este caso estoy definiendo base de datos como mi hoja de cálculo que tengo aquí en línea que estoy ocupando google sheets verdad e incluso me voy a regresar y esta es la hoja de cálculo que creamos divi salmex ese es mi emprendimiento voy a seleccionar y aquí tenemos pues los productos entonces yo aquí voy a generar una nueva pestaña y voy a darle clic en cambiar nombre y le voy a dar customers ok en customers antes de que de que inicialicemos el catálogo de customers quiero decirles que bueno creo que aquí la nomenclatura estaría mejor en vez de colocar el código del producto vamos a colocar product id ok les voy a enseñar aquí y va a servir como ejemplo vamos a abrir nuestra aplicación en app sheets y ahí se está cargando nuestro catálogo productos que fue la primera que hicimos cuando yo voy a la sección de columnas aquí aparece code pero yo ya le cambié aquí a product code product id sale que es lo mismo pero sólo es para que en un futuro pues sepamos identificar lo más rápido ok porque diseñando mi aplicación pues este creo que la nomenclatura es mejor pero usted lo pueden dejar así supongamos que cambiamos bueno no supongamos ya cambiamos el nombre de la columna no pasa nada sólo le vamos a dar clic aquí en general structure fíjense que ya fue por product id ya se actualizó no pasa nada vale es lo mismo entonces recuerden regenerate structure vamos a customer siempre que utilizamos una nueva pestaña debemos tener un código identificador en este caso o customer id que va a ser un dato que jamás se va a repetir ok es un dato único por eso le estoy colocando id después vamos a tener el customer name recuerden yo lo estoy manejando en inglés pero ustedes pueden ponerle aquí dirección nombre vale y aquí le vamos a colocar customer a modo de ejemplo yo lo voy a dejar aquí así perdón incluso ustedes pueden agregar un campo que se llama customer foro por si quieren colocar el logotipo o algo que identifique a su cliente vale bueno ya tenemos allí nuestro costumer y está muy muy sencillo vamos a agregar un costumer id por ejemplo pues 001 vamos a ir a google maps y vamos a obtener una dirección para que vean qué es lo que pasa por ejemplo la de galería serdán voy a darle clic aquí y voy a tomar esta dirección ahora le voy a dar clic aquí en copiar y en adres doble doble clic le pego la dirección y customer found bueno voy a colocar un número cualquiera verdad ahí está obviamente ustedes lo van a hacer con sus datos perfecto ya tengo mis dos clientes ahora vamos a ir a appsheets ok data nueva tabla y aquí nueva tabla ya tenemos customers ya no la identifica le vamos a disable ya que se está agregando esta tabla lo hace muy muy fácil y muy muy sencillo ya tenemos aquí las mismas columnas verdad perfecto pues nos vamos a ir ahora a x que les decía que es user experience y ahí le vamos a dar clic en new view ok new view ya nos reconoce customers y aquí le vamos a poner customers y qué tipo vamos a querer para nuestros clientes qué tipo de vista queremos por ejemplo esta o de tipo galería yo creo que en este caso no voy a dejar este que es como una tipo table y los voy a organizar por el campo costumbre name de manera ascendente lo que hay aquí no se ve tanto porque es este las dos comienzan con v pero en cuanto este reconozca algo diferente por ejemplo ventas es aquí igual de pues está antes que la e por eso es que ventas de contado me la pone al inicio si yo lo ordeno por customer id entonces ahora ya me lo está ordenando ordenando por customer id vale yo prefiero por costumbre puedo seguir agregando más o más campos de ordenamiento incluso puedo agruparlos si es que manejan sus clientes algunas zonas pues ahí está el orden de las columnas por ejemplo aquí le voy a dar el orden de la columna que primero sea el costumbre id luego el costumbre el costumbre adres y al final el costumbre font creo que cuando se trata de información de clientes creo que lo que requerimos siempre es al inicio el teléfono no o la dirección entonces vamos a colocar creo que me serviría un poco de este el de un poco mejor verdad porque aquí tenemos de inicio fíjense que ya me lo reconoce como mapa teléfono y esta mensaje vale bueno pues creo que es la mejor opción de itam columns y fíjense aquí que me está detectando a estos productos un costumbre que aquí incluso tengo un dato sensible ahorita les explico un poco de eso bueno en este caso el font de tipo font ya me lo está reconociendo de tipo adres está perfectísimo eso y creo que eso es todo porque está apareciendo esto que es un dato sensible porque la dirección del teléfono son datos sensibles entonces vamos a ir hasta la parte del final y le vamos a decir que vamos a darle check a estas columnas vale al costumbre adres y el costumbre font porque esto es lo que va a indicar es que son datos sensibles vale le vamos a dar save y vamos a seguir configurando ya se quitó incluso el warning nos vamos a ir a ibex nuevamente en costumbre para seguir configurando nuestras incluso ya tenemos aquí costumbre ya vieron nuestra sección de costumbre que más podemos colocar bueno podemos ponerle en display como aquí lo estoy manejando aunque mi back está en inglés pero mi front que es lo que ve el usuario lo voy a dejar en español entonces el display name le voy a poner clientes vale y aquí voy a buscar algo de clientes voy a poner un users y podría poner este para identificar que son mis clientes verdad aquí ya estaríamos ver ese cambio a veces tarda un poquito en refrescar únicamente le vamos a dar 6 de nuevo refresca toda la aplicación y ahora sí ya tenemos nuestros clientes de inicio si yo ya quiero editarlos verdad por ejemplo no es 22 si no es 25 le doy 6 y como saben se va a guardar en la base de datos seguramente está refrescando voy a seleccionar nuevamente clientes aquí ya dice 25 y acá ya se ve 25 sólo es cuestión de esperarnos un poco algo que me gustó mucho que por ejemplo si le doy en mapa me va a llevar exactamente al mapa de google maps incluso cuando lo estoy utilizando en el teléfono cuando ya en un teléfono real porque este es un simulador pues ya lo vamos a poder darle clic aquí y nos va a abrir incluso aquí nos va a ver abrir google maps pero en el teléfono nos va a abrir la aplicación del maps es una funcionalidad padre creo yo también el teléfono cuando le damos clic aquí en automático se enlazaría la llamada a nuestro cliente ok perfecto pues qué más podemos configurar creo que ustedes pueden seguir explorando aquí incluso las acciones de eliminar nada más vamos a poderle editar vale para que no por error no nos vayamos a equivocar y le demos delete vale vamos a darle view map vamos a tener también tener call phone y hasta enviar un mensaje vale creo que se ve muy cool y ahí está si tuviéramos y una imagen del cliente pues aquí se vería la imagen del cliente perfecto vamos a darle safe para guardar todos nuestros cambios y así de fácil ya tenemos nuestro catálogo de clientes vamos a seguir creando otro catálogo y para eso me voy a seguir basando en excel el local que son los financial movements que a nosotros nos pueden pagar en efectivo en transferencia o incluso como pending que es como que está pendiente de pago ok entonces vamos a migrar lo nada más voy a darle clic a la pestaña le voy a dar clic aquí cambiar nombre y le voy a poner financial movements vale incluso voy a copiar mi formato lo pego me voy a mi customer solo para copiar mi formato de headers y lo voy a pegar aquí recuerden que movement id es mi código identificado a todos a todos mis códigos los voy a identificar porque les estoy colocando id perfecto bueno ahí tengo c de cash t de transfer y p de pending es que no hemos recibido ese 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 dinero que otro catálogo tengo tengo el catálogo de raw materials y en raw materials aquí es todos los materiales que ocupamos por ejemplo que se podría decir todas nuestras compras las etiquetas las tapas frascos otro tipo de etapa de gastos de papelería y demás bueno voy a copiar todo este catálogo y voy a crear una nueva pestaña recuerden que estoy migrando lo de lo local a lo web entonces voy a cambiar el nombre y el nombre tengo raw materials cambiar nombre raw materials es muy sencillo no sólo voy a copiar bueno ya lo tengo copiado lo voy a pegar y nuevamente pues nada más es cuestión de copiar el formato y pegarlo aquí creo que se va ya se va viendo mejor ya tengo entonces mi catálogo de customers financial movements raw materials y me falta uno bueno este todavía no este es para el siguiente vídeo donde les voy a enseñar a crear pedidos ya tengo ahí mis catálogos ustedes pueden tener más pueden tener menos no necesariamente es que tengan los mismos que nosotros verdad para agregar entonces nos vamos a ir nuevamente a data y ahí ya me va a reconocer en automático todos mis catálogos nuevos por ejemplo financial movement y raw materials le voy a dar clic ahí agregar distable y me va a ir a reconocer todos los campos e información que tengo ahí está costumbre de name address and font ah no perdón este es customers financial movements aquí ya tengo recuerden que siempre esto me lo va a agregar de manera automática pero se los dejo a selección yo soy de la idea que se lo debemos dejar vale aunque ya tengamos un identificador aquí bueno ahí ya tenemos el movement id que otra tabla agregamos agregamos la tabla de raw materials aquí nos van a ir apareciendo todas las que tenemos disponibles y que no hemos agregado le vamos a agregar esta tabla y en raw materials vamos a tener movement id y movement description muy bien ya tenemos nuestros catálogos nos vamos a crear UX y UX perdón y en UX pues nada más vamos a agregar nueva vista y en nueva vista aquí deben deberíamos ver el catálogo de financial movements ok cómo le vamos a poner pues le vamos a poner algo de financial move para que no final financial move lo hacemos en español entonces vamos a ponerle bueno este incluso en view name es yo le dejaría financial movements tal cual para poder identificarlo y recuerden que este es el display en en display le vamos a dar movimientos financieros me estaba confundiendo movimientos movimientos financieros y vamos a colocarle aquí cash para identificar que sobre algo de dinero verdad esta maletita de dinero perfecto que más podemos hacer la vista creo que aquí se aplica este tipo de tabla porque no son tantos datos está perfecto le vamos a dar save y ya se deberían ver aplicados todos nuestros cambios el display creo que no me lo está tomando vamos a refrescar la aplicación le vamos a dar clic clic en financial movement aquí lo está tomando ya vieron ya tiene aquí su icono y financial movements no está tomando el display bueno ahorita vemos qué pasa mientras vamos a configurar igual y es cuestión de actualizar actualización vamos a ir nuevamente a ibex y vamos a agregar el raw materials para raw materials vamos a creo que este tipo de lista está perfecto es de tipo cart nada más lo vamos a organizar por descripción de manera ascendente está perfecto raw materials y aquí incluso podemos colocarle fotos a nuestros materiales para identificarlos y aquí vamos a darle una caja está en inglés por eso le estoy dando box o boxes tal vez o no le voy a dejar box y voy a colocar como este tipo de caja ya se cambió aquí y en display name le voy a poner materiales 6 muy bien y por qué aparece movement en esta parte del menú y no aparece en la parte de abajo bueno vamos a seleccionar nuestra vista en este caso es la de financial movements y aquí hay una parte donde dice el posición si yo le coloco en el centro entonces ya van a aparecer aquí en esta parte ok también es muy importante que que tengamos las operaciones básicas como levantar un pedido cotizaciones es probablemente nuestros clientes pero si yo le coloco por ejemplo no hay financial movement sino en mis clientes que lo tenga en el menú va a desaparecer de esta parte y aparecerá acá en la parte del menú yo recomiendo que clientes lo tengamos siempre a la vista al igual que pedidos y nuestros productos pero esa es su elección muy bien ahora vamos a ir a movement y ya debemos tener pues nuestros movimientos podríamos agregar uno nuevo por ejemplo movement id nos da como referencia a este pero nosotros podemos modificarlo como pc y le vamos a poner pending to pay y para eso mejor vamos a ponerle pp las iniciales de pending y pay vamos a darle save y ya tenemos ahí nuestro nuevo bueno y lo estoy manejando en minúscula bueno me sirve para mostrarles en editar pending to pay vamos a darle save y en nuestra hoja de financial movements ya deberíamos ver pues nuestros movimientos recuerden que tarda un poquito en actualizar y si no podemos forzarlo aquí le vamos a dar refresh y debería verse ya el pending to pay pay en mayúscula bueno está tardando un poquito incluso aquí le vamos a dar refresh porque quien está mostrando una alerta refresh está guardando eso es lo que estaba pasando y aquí ya se ve pending to pay perfecto pues ya creamos todos nuestros catálogos en el siguiente capítulo les voy a enseñar a crear ya su pedido pues ya tenemos clientes ya tenemos productos ya tenemos pues todos nuestros catálogos ustedes pueden seguir agregando muchísimos más aquí me aparece raw materials ok en el centro para que me aparezcan los cuatro catálogos que tenemos verdad y espero que le le hayan entendido hasta esta parte yo creo que está muy sencillo recuerden podemos pues nosotros seleccionar nuestras vistas a su preferencia bueno mis binarios eso fue todo espero que le hayan entendido la creación de catálogos realmente y relativamente está muy sencillo si tienen dudas déjenmelo en la caja de los comentarios creen sus catálogos seguramente ustedes deben tener más o dependiendo si su emprendimiento es nuevo o es muy ya muy avanzado bueno pues los veo en el siguiente capítulo que va a estar muy interesante la creación de pedidos cuídense bye bye